Es algo que ellos tienen que ver bien porque también hay fecha FIFA, creo que también contra Perú y eso también tiene que ver porque seguro que van a parar. Pero bueno, que decían lo mejor, que sea lo mejor para todos y ojalá que podamos jugar que eso es lo que queremos nosotros los futbolistas, salir campeones, jugar al fútbol, darle espectáculo a toda la gente y bueno, desearle todo lo mejor a los dirigentes, que decían lo mejor y que pueda ser lo mejor para todos. Claudia, es preocupante lo que está pasando también en el país. Sí, sabemos que es algo, no me gusta hablar de política porque no me gusta ver muchas noticias, pero es algo preocupante. Acá en La Paz también ya vi algunos bloqueos, en Santa Cruz creo que hubo un muerto y eso ya cuando se llega a eso ya es algo que toca a la persona, a sus familiares y bueno, eso no me gustaría hablar de eso. Chema, por tu experiencia, ¿crees que se pueda volver a jugar? ¿Crees que va a rodar nuevamente la pelota en el fútbol boliviano? Sería algo lindo para nosotros porque el futbolista es lo que quiere, jugar al fútbol, dar espectáculo a toda la gente, que la gente siga disfrutando, el fútbol une personas y bueno, pero no tenemos que dejar también de lado lo que es nuestro país y lo mejor de nuestro país va a ser lo mejor para nosotros. Chema, no han parado de entrenar ni un día, sábado y domingo también han entrenado, siguen entrenando acá, creo que es la responsabilidad del Tigre también para afrontar si se juega el campeonato. Sí, nosotros estamos mentalizados, no queremos perder el enfoque al campeonato, seguimos trabajando de la misma manera y bueno, pero creo que en Santa Cruz todos los clubes también están parados y a mí me ha pasado ir en bicicleta a entrenar en Santa Cruz y las distancias son muy largas, así que son cosas que tenemos que ver también eso. Una última, Chema, esto en la intención de quedarte en Día Strongest, ¿tienes más tiempo de contrato cuando termine el mismo? No, mi contrato ya termina ahora, en diciembre, así que lo mejor que sea para mí, igual se lo dejo todo a Dios, que sea la voluntad de Él para que yo pueda ir o quedarme o tomar un mejor camino, se lo dejo todo a la única. ¿Te gustaría renovar para ti? Sí, me siento identificado con esta lucha, con mis compañeros, pero bueno, que sea lo mejor para mi carrera, para mi familia y lo que Dios decida la acción. Gabriel, habías llegado a ser titular en el equipo, te corta este paro, te corta el ritmo, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? No, yo desde el día que llegué, yo lo dije, y fui muy claro, yo voy a trabajar, porque yo sabía que iba a tener la oportunidad en cualquier momento, porque el fútbol es así, ¿no? No deseo que mis compañeros se lesionen, nada de eso, porque me pasó a mí, me operaron y todo, y es horrible estar lesionado. Así que, pero me preparé y el profe pudo contar conmigo y le rendí y seguimos punteros, y creo que eso es lo que demostramos siendo todos unidos también, ¿no? ¿Qué te parece la idea de que se manejen las dirigencias a jugar cada 48 horas, si es que finalmente haya riesgo a este tema político? Y, bueno, eso es muy complicado verlo, porque tenemos que ver también a la persona, no solamente al jugador. Pero nosotros, antes de ser jugador, somos personas. Y como yo también, yo creo que hay muchos jugadores que se les acaba el contrato en este, en pocos días, pocos meses, y lesionados, no creo que te quiera nadie. Así que eso también tiene que ver, y bueno, como les digo, les deseo todo lo mejor a los dirigentes, que tomen la mejor decisión, y que sea lo mejor para el fútbol. Gracias, Chémbi, de verdad. Un compañero se estaba, Gabriel Valverde, zaguero de Día Stronger, dando sus impresiones respecto de la coyuntura que está atravesando el fútbol boliviano. Perfecto, Jorge, esto que marcas, ¿no? Una posibilidad de jugar cada 48 horas. Imagínate, como en 2019, ¿no? Sí, similar. Correcto, complicado. Con ese trajín que hemos tenido, ¿no? Hay muchos clubes que han sentido también el mismo, digo, recorrido, con el ciencias por acá, y lo que marca, fin de calendario, y ante eso, uno dice, se acaba el contrato y queda seleccionado. Claro, y eso también queda, justamente, ¿no? Bueno, a veces... Bueno, aparte de todo... Exactamente, ¿no? A veces no toma mucho uno en cuenta cuando, claro, se está jugando esta instancia del campeonato, tanto dinero, tantos premios que están, justamente, en juego.